La mayor despensa de semillas del planeta se encuentra en el archipiélago de Svalbard, Noruega. Es un silo acorazado que se adentra en la montaña. Se encuentra a 130 metros sobre el nivel del mar y a 120 metros de profundidad, por lo que no se vería afectado por ningún desastre natural. Dentro de la montaña encontramos unas cámaras acorazadas, a menos 18 grados centígrados, y es donde se almacenan las semillas. El Banco Mundial de Semillas posee en la actualidad 820.000 variedades de cultivos, pero tiene capacidad para almacenar 4,5 millones de semillas. El aislamiento y el permafrost, que es una capa de hielo permanentemente congelada en el exterior, hace que las semillas puedan mantenerse durante siglos, aun en caso de fallo eléctrico. Según un documento legal, el dueño legítimo del Banco Mundial de Semillas es Noruega y, por tanto, el único país que las puede retirar llegado el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!